Saludos a la cámara ¿Qué vas a ir grabando? Pues voy delante yo ¿Quieres que coja tu casco y te grabo a ti delante? No, tranquilo Lo único es, si quieres hacer fotos Tienes tú la cámara ¿Sabes? Si quieres hacer fotos Ponte esto así Está enganchada, ¿vale? Si la sacas, la tendrás enganchada de aquí, ¿vale? No Oh, mi cuello, tío Me he hecho polvo, ¿eh? Esa caída me ha matado, ¿eh? ¿Aquí hay sitio donde engancharte siempre o qué? Sí, bueno, el primer trozo Vas así como a pelo A no ser que te tengas en el pelo No, espera Voy a dar esto bien, tío Porque si no ¿Estás bien o qué? Claro que sí Hombre Yo me duele, ¿eh? Me duele bastante ¿Voy subiendo yo? De golpe Ya lo que pasa es que casi que te prefiero tener debajo Por si tengo algún problema Desde abajo me puedes echar un cable Pero desde arriba no creo que puedas ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? Es impotencia Es una impotencia flipante A putada es eso que caes Desde el sitio más alto Y claro Y claro Se hace ver la realidad Rápidamente Y digo ¿Eh? Esto Esto no se puede Es que hay agujeros ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? ¿Qué sensación cuando ves que la fuerza se te ha acabado? no, 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 no no, no no, no no, no no, no bueno ahora con el miedo no 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 eso es el aviso de la lluvia que viene para aquí vale 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 ¿vas bien? si, hacia donde hay que ir hacia allí vale 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 af no ¿Tú me gustó el tráfico? ¿Eh? ¡Fuuu! 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 ¡Está costando mucho más agua! ¡Gracis con las manos! ¡Fuuuf! ¡Fuuuf! ¡Gracias! 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 ¿Está bien o qué? ¿Sí? ¿Es muy largo o qué? No. Es como la roca, un poco tipo la roca. Lo maquillo y te tienes que coger ahí a la otra escalera de arriba. Hostia, la putada es que no llego ahí arriba. Tienes que subir al máximo la escalera. Tiene todo lo que puedas de pie y luego ya con el brazo llega. ¿Sí? A la que cojas un brazo aquí, sube el pie donde tienes la mano derecha. Donde tienes tu mano derecha, pinche con el último. Entonces, a la que le pones el cuerpo y la llegas a la otra. Ahí va, aquí. Uff, que me quedo casi, ¿eh? Uff. Por los pelos. No, me los he dejado allí, tío. Los brazos. Uff. 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 Bueno. Uff. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien o qué? ¡Sí! ¡Nen! Me llevo a caer dos veces y ya me retiro, ¿eh? ¡Su puta madre, colega! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¿Te queda algo de agua? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! caía otra vez me he quedado sentado en esa escalera si no caía otra vez ahora ya me he quedado sin brazos de los tion que me he dado antes me he quedado sin brazos me he quedado, me he quedado ahí, has visto que me he quedado sentado en la escalera caía caía, si no espérate medio selfie pero agüe ya está agüe ya no, ya no pueden ver